Hola que tal amigos de América Deportes, esta semana recibimos a nuestro referente del badminton, Kevin Cordón, veamos la nota. Kevin Aroldo Cordón Hueso, oriundo de la Unión Zacapa, nacido el 28 de noviembre de 1986, destacado deportista guatemalteco de la especialidad del badminton, arribó a nuestro país el miércoles pasado después de una impresionante participación en donde obtuvo la cuarta posición del mundo en la categoría individual masculina de badminton en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Desde su llegada fue recibido con gran algarabía y merecidos reconocimientos de parte de diferentes autoridades. Estoy muy contento de estar aquí ya en mi país y venía en el camino pensando qué decir, cómo actuar, pero no, yo creo que al final lo espontáneo es más bonito y solo quiero aprovechar ahora que ya estoy en Guatemala, que no lo pude hacer de la mejor manera o lo que yo sentí estando allá en Japón, entonces decirle a todo el pueblo de Guatemala, a todos en general, muchas gracias de todo corazón, no lo digo como Kevin Cordón deportista, sino como Kevin Cordón como persona, muchas gracias por todo ese gran apoyo que yo sentí. Luego de una buena cantidad de horas en el avión y varias paradas durante el camino a su natal Zacapa, en una caravana organizada por la Federación de Badminton, en ningún momento se le vio molesto o cansado y acompañado siempre de la sonrisa que le ha caracterizado. En cada calle o barrio fue vitoreado y felicitado con diferentes expresiones, desde bocinas, gritos de alegría, carteles, marimba, cohetillos y un sinfín de muestras de agradecimientos de parte de los guatemaltecos, quienes le recibieron como un verdadero héroe nacional. Reporto para ustedes, Jennifer Castellanos.